Oh, qué horror, güey, parece morro, parece como vato de 40 que de a huevo a de huevo quiere volver a su etapa de 17 años, nooo, mi papá emo, nooo, es el Gans, nooo, sí es cierto, es el Gans, chinga tu madre, Ana Karin Nooo Alerta de mensaje, Dikiniau dice que, dado todo jodido se ve de entre 30 y 70 años